Lo primero es desear a los segovianos y a las segovianas que pasen muy felices días, un poco anticipadamente, pero ya empieza a oler a Navidad cuando inauguramos las luces y cuando lo que vamos a oír al fondo en este momento no, pero va a ser sobre todo villancicos. Este año se han instalado 137 arcos en diferentes calles comerciales, gracias a la colaboración de los establecimientos comerciales de esas calles, además de lo que estamos viendo en la Plaza Mayor, malla luminosa, el paquete gigante de regalo que hay sobre la fachada del ayuntamiento, también en la Plaza de la Artillería, el Belén, que ya lo conocemos de otros años y que les gusta mucho a los segovianos, por eso lo hemos recuperado, y además determinados elementos ornamentales en enclaves urbanos en plazas de los barrios, en San José, junto a San Frutos, en La Albuera, en el Pirulí de Nueva Segovia, un detalle en los barrios incorporados, en fin, hemos intentado con el presupuesto que tenemos, que es un presupuesto de 50.000 euros, el nuestro ha sido siempre modesto, en tiempo de crisis, en tiempo anterior a las crisis, en todo el momento hemos tenido un presupuesto muy modesto, con lo cual adornamos lo más bellamente que podemos la ciudad, teniendo en cuenta los recursos económicos con los que contamos. Nosotros no gastamos 700.000 euros ni un millón de euros para decorar la ciudad, porque no podemos, somos una ciudad pequeña, pero aún así, pues darle ese toque de animación y de alegría que la gente agradece y que los niños me lo preguntaban estos días en la calle. Alcaldesa, ¿cuándo van a estar las luces de Navidad? A los críos les... Alcaldesa, ¿cuándo van a estar las luces de Navidad?